Allá, dos más, déjalo allá. Dejá la zanja de pasto en el medio. Y bueno, acá estamos con las minas, en el maxi. ¿Acá? A Villa Cariño, que le dicen. La costa de la Moja. ¿Viste para comprar aquí? Cabina doble. Mira, se ve como uno, dos, tres, cuatro riachos, islas. ¿Cómo se puede llegar la costa? A ver si se haga la vuelta. Sí, sí, sí. Ahora vamos bajando. Antes vos te ibas por acá y quedabas a la costa que era a toplar. Y antes entrábamos acá. Acá. Acá en este predio. Claro. ¿Eso está que se descobra? ¿Cómo? ¿Eso está que se descobra el auto? Eh, voy a venir con la camioneta ahora. Si quieres pasar un poquito más acá. Gracias. Gracias.